¿Cuántas gordas se habrá comido el Mike? Dice acá uno en el chat. En el barrio no tiraba ninguno. Sí, todo bien, amigo. Yo no digo que está mal, obviamente, ¿no? Pero no. Ura, qué lindo es chapar cuando la piba está buena. Amigo. Si te gusta la mina, obviamente es lindo chapar. Si no te gusta, no. Todo bien, igual, amigo. Todo revivir bien. ¿Cómo que si no te gusta, bueno? Todo revivir bien. Yo te juro que le tenés que meter la lengua hasta el esófago, jura. Si la estás chapando es porque te parece linda. No, no, no. Todos los goles valen uno, Mike. Que te entre en la cabeza. Gente, todos los goles valen uno. No sean pelotudos. No sean pelotudos. Después tienen acá a Mike Bloom, por ejemplo, que se hace el exquisito. ¿Hace cuánto, no, culia? A la semana. No, no, no. Sacando a mi... Sí, saca. ¿Hace cuánto? O seis meses, siete meses. Bueno, ahí está. ¿Entienden o no? Digo, liao. Yo, hace tres semanas, sacando. ¿Vos decís? Y sí. O dos semanas. No sé cuánto ha pasado. Pero, ahí, 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 ahí. Nos cuenta. Sí, Horacio, cuenta. Cuidado. ¿Qué no me contás, pelotudo de mierda? No la has cansado. ¿Qué dice? ¿Podés caer a otro hotel? Sí, amigo. ¿Por qué no? No podés ir a otro hotel. ¿Qué no? ¿Vos? ¿Quién te dice que no? Es que no se puede ir. No te podés ir a otro hotel. ¿Quién dice? La regla. Por lo menos, cuando yo he ido, no podés ir a otro hotel. ¿Y qué tiene? Prohibidividad, vos. ¿Y qué pasa si vos te metés caullido así? Bueno, bueno. El poder, el poder. Pero, de que la regla te dice. No, no se puede, no se puede. Ah, bueno. Luego viene el conmigo y dice. Vos te vas a ir. Ura, si no te dejan. ¿No te dejan salir del hotel solo? No, no te dejan meter. Ura, a mí, por lo menos, no nos dejaban, no sé, a mi promoción. Hemos ido a un hotel y en San Martín nos dejaban meter bolsa de hielo. Bueno, a nadie le deja. No te dejan meter bolsa de hielo. ¿Cómo hacíamos nosotros? Nosotros agarramos, nos dan las camperas esas. Yo iba con... No, con una. Con una campera así gorda, con capucha. Y es impermeable. Eso. Impermeable. Impermeable. Entonces agarramos el hielo, rompíamos la bolsa y como no se la puede, nos metíamos en la capucha, en los hielos, en los bolsillos. ¿Se metían los hielos ahí? Nos metíamos, eran bolsillos grandes, nos metíamos hielo, íbamos de acuerdo. Y hielo en los bolsillos y capucha, ¿me entendés? Y entrábamos así. Yo me acuerdo, culiao, que... Bueno, no voy a decir el nombre, pero un compañero mío también tenía esas camperas, ¿vistó? Agarra y yo... Ah, ¿cómo me he hecho yo ya? Que yo de hoy me acuerdo, culiao. Agarramos, metamos todo abajo. Y él, es muy gracioso porque es enano así, y venía con la campera gorda y se renotaba que tenía algo acá en la panza. Era la bolsa de hielo, digamos, ¿me entendés? Era la bolsa de hielo. Y siempre en la entrada te revisaban, digamos, las minitas, qué sé yo, o sea, los que cuidan, te revisaban. Y agarran y le dicen a mi amigo, por favor, abrace la campera. El gordo ha agarrado y le dice, no, no tengo nada y ha salido corriendo. Ha salido corriendo el cuarto, brá. Ha sido tan graciosa la situación. O sea, de velo que la encare la minita y le diga, abriste la campera, no, no tengo nada, pú, 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 y ha salido corriendo con la bolsa. No, la bolsa, ¿sabes lo que he hecho yo? A mí me doy cuenta que sí un modo. Y si no me confundo, no sé si era, no sé quién era, si no me confundo, creo que el gordo tenista, creo que era él, que tenía también la campera, se había comprado una bolsa de hielo y justo cuando ha vuelto era la hora de comer. Y estábamos todos comiendo y él estaba con la bolsa de hielo, digamos, en la campera. No me acuerdo si era él o quién era. Y después lo han ganado, digamos. Sí, sí, sí. Y alto bardo, bolado, pero es molesto, bolado. Me acabo de acordar lo que me pasó a mí de modo. ¿Cómo hacían para pasar escabio al hotel? Eso es lo más fácil, amigo. Nosotros salíamos con... Es que escabio puede pasar así nomás, métetelo en el pingo, ya era. Ya era, digamos. Van de a cuatro y te empiezan a meter en el pingo. Compras petaquita, yo creo que compraba petaquita. Petaca de vodka, peta... ¿Qué no? Yo me acuerdo que valían diez pesos, creo, las petacas de vodka. Y nosotros íbamos, comprábamos con los vagos, con el chino. Íbamos, comprábamos, qué sé yo. Y empezábamos, la fondeábamos para el pingo, digamos. Ya era. No, yo no pasaba en la mochila. Bueno, ¿sabes lo que he hecho con el hielo yo una vez? Ahorita que yo ando sin remera siempre. Estábamos escabeando y nos quedamos sin hielo. Y decimos, bueno, ¿quién va? Y me atocó a mí. Yo estaba sin remera y me calzó la cambera, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que he hecho el modo? Me he puesto la bolsa de hielo acá en el pecho, sin remera. ¿Te ha quedado así el pingo? Me he tapado y me he empezado a quemar el pecho. Sí, jurado. Y yo acá no me la podía sacar, estaba en el hotel. Claro. Y llegó al cuarto, tenía todo esto rojo morado así, ardido, culiado. ¿Ardido? Por pelotudo. Pero por tonto. Por mogo, digamos. Por tonto, por tarado. Por no usar remera. Gracias, Axel. Por todo eso, uno, amigos. Te amo. Te revisan la mochila siempre, mam. Te revisan la mochila. Métetela en las porongas, boludo. No te van a estar viendo el pingo. Y si te revisan el pingo, aprovecha, boludo. Para mí lo más recomendable que tienen que hacer ustedes es llevarlo desde la casa. Lo meten en las valijas, en los bolsos. ¿Ales cayó? Y lo llevan. Pasa que yo de una. Porque, a ver, yo llevo cuatro botellas de vodka. Yo he calculado media botella por noche. De previa. Y es una, está perfecto. No le estás mal. ¿Qué no? Nada. Bueno, vos. A ver, depende de lo que tomen ustedes, culiado, lo que les guste. Yo la única vez que me la tomo entera. ¿Bodka en botellas de agua mineral? Bueno, yo, claro, yo cuando he viajado, había ido con mi familia. A un crucero. Y no podíamos pasar escabio, digamos. Hombre, la botella mineral le entra a un cheto. Que se cague. No podés tomar fuera de la habitación, digamos. No podés tener un vaso fuera de la habitación. Ah, una. Ay, no. Qué culo me he hecho acordar, amigo. Lo que tienen que tener cuidado, gente. Bosta. Es que te revisan. Amigos, te revisan las habitaciones. Te juro por Dios. Que entran. Tienen que esconder todo. Todo el escabio. No tienen que sacar de la valija nada. No tienen que sacar nada de la valija. Porque la valija no te la pueden tocar. No te la pueden tocar, pero entran a la revisa posta. Y yo me acuerdo que en un momento agarra. Y a varios amigos míos le han sacado, digamos. Porque agarraban, llegan. Sacan todo el escabio, ¿me entiendes? Y lo dejan ahí. Después de envuelto a la habitación no tenían nada. ¿Me entiendes? Porque supuestamente no se puede llevar escabio. Le a ver, saco para el pingo. El tema es que yo me acuerdo que una vez. O sea, estábamos previando. Y estaba en la botella. Bueno, para afuera. Tienen que tener siempre escondidas las botellas. La valija siempre. Siempre. O sea, sirven y las esconden. Nos tocó la puerta y era un culiao de no sé qué pingo. De locura y sortiva. Nos tocó, nos sacó tres botellas de vodka, amigo. Y nosotros lo mirábamos así. ¿Me entiendes? Y tres botellas de vodka y una de champagne. No. Sí, una de champagne. Y la de champagne nos la tiró. Estaba abierta, digamos. La tiramos. La tiró al frente nuestro. Nosotros teníamos ganas de hacerlo pingo al flaco hura ese. Sí. Hasta el día de hoy me acuerdo la cara. Si lo veo, lo reviento. No, a nosotros nos hubiera pasado algo parecido. Pero como éramos amigos, a los primeros la han sacado. Ahora viajamos en avión, una ya no se puede llevar alcohol. Sí, se puede llevar hasta dos botellas. Hasta dos botellas por valija. Bueno, lleva dos vodka y al pingo. Puta madre no va a llevar escabio a Buenos Aires. Espera, yo me voy ahora y tengo que viajar. ¿Lleva escabio? No, así se puede, amigo. Eh, lleven sin miedo, una o sea, posta. Porque capaz que en el colegio le dicen, no, no puedes llevar escabio. Porque lo van a frenar. No, no, no te frenen los pingo. No te llenes. Dos botellas se iba a poder llevar, digamos. Pero obviamente la tienen que, la tienen que. Envolve bien. Envolve bien, culiao. Ya veo que después abran la valija. Todo lleno de escabio hecho pingo. Qué hijo de mil putas ese culiao. Es que amigos, son muy hortiva algunos, ¿me entendés? ¿A dónde salimos? Dengox. Y no sé, me han dicho, sí, sí, que un día, creo que el viernes vamos al ARC. Algo así puede ser. Culiao, no sé qué onda, pero me llegan a hacer eso y lo hago pingo. Es que amigo, no te, o sea, no lo puede hacer nada. No puede hacer nada. No puede hacer nada, ¿me entendés? Porque, o sea, la tristeza, digamos, es que lamentablemente el vago tiene razón y está haciendo su trabajo, ¿me entendés? Pero te da una bronca, porque hay algunos que son bien hortivas. Porque yo te juro que si yo hiciera ese trabajo, como que les diría a los vaguitos, bueno, Ura, pero escondan, ¿me entendés? No se chupan verga, no tengan todo esto acá. No les sacaría el escabio, Ura, ¿me entendés? Son más policías que el setiano. Fue el juez de que se ponen mucho la borra, culiao. Pero yo tengo ganas de hacer un regresados. O sea, de volver a Bariloche, pero ¿sabes qué? Yo vuelvo como coordinador, así molestando. Me encantaría ser coordinador de un viaje a Bariloche. ¿Sabés cómo me echaba un pendeja? ¿Qué te vas a chafar vos con esa cara? Pero es un pacherazo. Ha cierto, boludo. ¿Podés llevar una mina a cualquiera al hotel? No me acuerdo, amigo, o sea... O sea, de otro hotel creo que no lo podés. No, es que ahora era el hotel con pulsera, no spoté. ¿Ahora todo con pulsera? Todo con pulsera magnética. Ajá, ¿así es, gente? Sí, Ura. ¿Cuándo viajas de Ngox? El viernes, amigo. ¿Dónde consigo más coña en Bariloche? ¿Qué me ha dicho cara de trance, hijo de mil putas? Yo pensé que podían rescabear a los argentinos en Bariloche. Es que se puede rescabear nada más que tener que tapillo de cómo hacerlo, digamos. Por eso le digo, lleven en la valija, lleven ahí un poco de escabio. Está todo bien, nadie le va a decir un pingo. O sea, hasta dos botellas van a poder llevar. Mayor consejo y el mejor consejo que yo les puedo dar es que se controlen con eso, Ura. Porque por experiencia personal, culiao, no sean chupa verga, boludo. Más vale que todos quieren agarrar y decir, uh, me voy a poner el re pingo, todo, todo. Pero cada uno sabe su límite, culiao. Cada uno sabe su límite y tienen que respetar su límite. O sea, no se pase porque la van a pasar por el pingo, digamos. La van a pasar mal, fuera de joda. Así que tienen que agarrar, tranquilo, pum. Cuando se empiecen a sentir escabiados, esperen un ratito, esperen un ratito. Y si no quieren tener resaca, otro consejo que les puedo dar. Cada un vaso de vodka o de lo que sea. Cada un vaso de escabio le meten un buen trago de agua. A su vez de medio vasito de agua. Así nomás. Les juro, por Dios, que ustedes dicen, nah, eso es una poronga. Amigo, no va a tener resaca el otro día. Eso estoy explicando ahora y también. Funciona en el último filme. Claro, boludo. Por eso les digo. Si en casa sale el viaje, no tengo ni puta idea de cuánto vale el viaje. Pero si tienen la posibilidad de hacerlo, háganlo. Porque es una experiencia única de viajar con los amigos que se van a caer risas, digamos. O sea, si tienen la posibilidad, ni lo duden, culiao. Pero lamentablemente, obviamente, a ver, el viaje está muy caro y no mucha gente tiene la posibilidad de ir. Pero bueno, los que tengan la posibilidad, vayan. Yo no recuerdo cuando ellos salían 15 lucas, una. Y era banda, ¿no? Yo era banda, era culiao. Pero ahora ahora sí. También es un pez. ¿Cómo pasar mar y guacho? No sé, a mí me voy a hacer una pregunta, boludo. ¿Meter en el shampoo? En mi viaje de egresado nos quitaron el escabio y después nos los vendían en el mismo hotel. Para que vean de hijos de puta que son, boludo. Se aprovechan. Amigos, sean pillos. No se dejen pijear, boludo. No se dejen pijear. Cuando vengan y le quieran sacar el escabio, no sé, salgan corriendo. Salgan corriendo y el pingo, ¿me entiendes? Salen corriendo, lo esconden por ahí y después les dicen, no sé, me lo saca un amigo. No sé, no sé. Se me ha roto, algo pasó. No se dejen pijear, boludo. Vayan a culiar y le rompe el pingo. Vayan a molestar. Ah, bueno, no piensen que van a ir a culiar. O sea, no digan, no crean, no se metan la idea en la cabeza. O yo soy muy virgo, mi promoción era muy virga. Pero no se metan en la cabeza de sí, voy a ir y voy a detonar papos por todo el lado. No, ahora no vas a poner ni remojo, culiao, ¿me entiendes? O sea, esa es la triste realidad. Al menos que tenga onda con alguna compañera de la promoción, si es que va a un colegio mixto o justo coincide con alguna mina en el hotel que se copan, digamos, y les gusta vos, vas a tener suerte. Pero si no, olvídate que la vas a poner. Anda, divertite, no te metas eso en la cabeza. Uy, sí, yo voy a dar el noche para culiar, para debutar y para perder mi virginidad. Y así he ido yo. Y así he ido. ¿Sabes cuánto pueblo he llevado? ¿Cuándo? Llevo 10 carros. ¿Qué? 10 cajas llevado. 10 cajas de forro. 10 cajas de forro. Mike, yo creo que... ¿Sabes con cuántas vuelto? Con 10 cajas de forro. Con 11. Mike, 10 cajas de forro creo... Llevo 10 cajas de forro. 10 cajas de forro. Yo creo que desde que empezó a culiar hasta hoy no uso 10 cajas de forro. No, ni. Ni a palo. Yo culiar a su forro. Claro, sí, bueno, se enfermo de gonorrea, boludo. No hagan caso, no hagan la mierda que hace el enano virgo este. Claro, todos agarran y dicen, sí, voy a ponerla. Ay, me acuerdo. Pero hoy en día... Ay, buenísimo esto que voy a contar, boludo. Yo también le conté una anécdota, pero ahora vamos relacionando. Bueno, el padre de un amigo mío le había regalado a un compañero mío del colegio, novia de ese nombre, no sé si lo conocés, creo que sí, le había regalado para el viaje a Bariloche, le había metido en la valija tres cajas de forro y le había puesto en un papelito un mensajito como diciendo, no sé qué, divertiste, usala, qué sé yo. Claramente no la he usado, digamos, ni la he abierto y él le había guardado las cajas de forro. Amigo, te juro, escuchen esto, le juro por Dios, dos años después hemos viajado a Gesell todos juntos, o sea, habíamos ido trece y yo necesitaba forro en un momento y no tenía. Y él tenía y eran de las cajas que le había regalado el viejo hace dos años, hace dos años. Saco el forro. No servía. Amigo, no estaba lubricado, digamos. Es lo que me pasó mi primera vez. Claro, es lo que, y yo agarro y digo, es que no me quedaba otra, o era eso o no las ponía, ¿me entendés? O buscaba una bolsa. No, ni a palo, culeo. Era eso o no las ponía. Y agarro y la miro a la guacha y la guacha me mira y me dice, qué onda, qué onda. Y le digo, no, ha venido fallado, creo que le he hecho alguna mamada. O no tiene lubricante, no sé qué. Y le dije, ahí yo le digo, ¿qué? ¿Sabes poner forro con la boca como para que lubrique un poquito, a ver, está la saliva? Y me dice, no, ah, no, bueno, ahora va a prender, pum. No. Y listo, va así, ahí va a ser fío. Ahora va a prender. Sí, digamos. De la parte, digamos, con la boca. Sí, se ha copado, pero todo bien, digamos. Pero culeo, o sea, durante dos años tenía la caca, ¿me entendés? Abus, van de tiempo, culeo. De la parte, digamos, con la boca. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!